hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras como corresponde en las campañas vigentes les comparto qué es lo que me voy a estar pidiendo y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre arabe la en la campaña 21 exactamente qué es lo que me voy a estar pidiendo híjoles hay varias cositas pero pues ahí checando hermosuras ya cosméticos y cositas así hay dos que tres cosas que si me llaman la atención pero ahorita me voy a enfocar en lo que pues realmente digamos que de cierta manera ocupo más y por ejemplo son los cepillos dentales que ya me terminé ya tengo este solamente por ahí el pedido del que estoy esperando verdad de la campaña número 20 donde pedí unos cepillitos un paquetito con dos pero pues no voy a estar pidiendo estos otros dos paquetitos que incluyen dos cepillos y son el de que viene con amarillo y naranja y el otro que viene con el color o la combinación del verde con azul estos traen los protectores gratis pero pues ahora sí que yo no me enfoco en los protectores porque pues no los usamos así como que para viajar para guardarlos es para aquí en la casita y estos vienen en 19 pesos cada joyito vendrían saliendo más o menos en 9 50 cada cepillo entonces pues está súper bien me voy a estar pidiendo estos cepillitos hermosuras y después por acá le aparte con un pincel miren también me voy a estar pidiendo este spray que nos menciona que pues viene con aceite de magnesio que ayuda a calmar la fibromialgia o los dolores causados por la artrosis o artritis artritis y también a relajar los músculos preparar las articulaciones y ligamentos antes de la actividad física pero también aquí nos viene indicando para lo cual también se puede utilizar como son los calambres dolores en articulaciones dolor muscular para piernas cansadas y los dolores menstruales entonces se me hace pues un aceite un spray corporal con aceite de ahí nos menciona de cloruro ahí nos menciona creo que es cloruro de magnesio con árnica y mentol que pues me suena bastante interesante así que quiero estarlo probando y viendo a ver qué tal y pues me lo voy a pedir en esta ocasión también este ya por ahí les tengo resignita del gel de la pomada del dragón hermosuras que es buenísimo y también me voy a estar pidiendo por acá miren aparte lo que es esta cremita facial con calcio de coral que ya la estuve pidiendo pues antes la estuve utilizando me gustó bastante aunque digamos que el aroma no es así como que tan agradable pero es una crema que lo personal me gustó mucho y pues ayuda a disminuir o aligerar verdad las líneas de expresión humecta muy bien y pues hace que nuestra piel pues nuestro cutis se sienta elástico que tenga elasticidad entonces me gustó mucho esta cremita y es la última vez que va a aparecer en el folleto entonces la voy a pedir espero que me la manden que no me la vayan a cambiar porque ya saben que estos productos de repente nos llegan o no nos llegan o nos envían otro de igual o mayor valor y ya para terminar también lo que me voy a estar pidiendo que eso sí creo que ya no lo esté no lo aparte hermosuras no le puse por aquí lo que fue el el lápiz pero es este enchinador para pestañas que me han gustado bastante y vienen un super precio de 20 pesos y pues no voy a estar pidiendo el enchinador eso es lo único hermosuras que en esta ocasión me voy a estar pidiendo la verdad es de que aunque vienen varias cosas muy buenas pues ahorita por el momento solamente eso me voy a pedir ya si en caso necesario pues ya se los estaré comentando en el unboxing pero mientras tanto pues déjenme ustedes saber los comentarios que se van a pedir en esta campaña y pues de antemano mil gracias hermosuras por haberme acompañado nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye